¿Será cierto o solo es idea mía? Ay, no puedo pensar en otra cosa. Solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué estoy haciendo? Si me contesta, ¿qué le digo? Alonso, me parece que me estás insinuando. Va a pensar que estoy loca, ¿no? No, no, no. ¿Cómo se me ocurre? ¿Aló? ¿Francesca? ¿Alonso? Qué terrible. Simplemente, qué terrible. Justo se ha visto a Aaronía. Sí, tranquilo, padre. Ya pasó. Tranquilo. ¿Y estaban casados cuando encargaron al bebé? Bueno, sí. Más o menos. Se fue derechito al cielo. Charo. Nada, quiero agradecerte por invitarme, pero creo que este es un momento familiar y yo mejor me voy. Por favor, no lo tomes a mano. No, no, no te sientas mal, Ariana. De ninguna manera. Puedes quedarte con nosotros. Tú ya eres parte de la familia. Que en tanto murmuran. Oye, colorada, por supuesto. Tú eres parte de la familia. Deberíamos hacer un jipipilín por Arianita, ¿no? No, no, don Gilberto, por favor. Ahora no, don Gilberto. Pues, mejor, sí. Sí, Lucho tiene razón. Hay que respetar a mi nietecito. Bueno, ¿ves? ¿Ves que ya eres parte de la familia? Gracias, señora Charo. Claro que sí. Eres una chica con un gran corazón y una buena persona. Yo estoy segura que mi Grace habría aceptado la relación que tienen ustedes dos. Hacen una linda pareja. Sí. Tú y la Grace serían muy buenas amigas. Ay, ven, ven. ¿Qué? Ven. ¿Qué? Grace, quiero presentarte a alguien, hijita. Ella es una chica muy buena a la que nosotros queremos mucho. Tiene un gran corazón. Y es la novia de Nicolás. Se llama Mariana. La bebé también la quiere mucho. Estoy segura que ella la va a cuidar muy bien. Y también estoy segura que tú la vas a querer. Es Misha. Paso, 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 paso. Vas a firmar el divorcio. Da. Una cosita. Abogado ruso Vladimir Sergeyevich Kuznetsov... Ya, me desculpas, vos dijiste. Hizo un pequeño cambio. Si todo bien, yo firmo. A ver, bueno, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? ¿Y cuál es ese pequeño cambio? Ah. 18 millones de rublos como reparación civil. ¿Qué? Yo él debí seguir allá adentro. Pero yo tengo que averiguar cuál es el secreto del sabor de esa deliciosa miel. ¡No! ¡Gracias!